Se llama hermano, acéptalo. Yo no sé si aquí hay alguien que invitaron por ahí, pero si vino hermano, déjenme decirle que es su día de salvación. Amén. Que no es una casualidad hermano, es un propósito de Dios que venga a este lugar para que se vaya con la salvación de su alma. Gloria a Dios. Escucha esta alabanza. Traigo bonito mensaje. Señor Dios, aquí vengo a tu presencia a suplicarte. Yo voy a adorarte, que de mí tengas clemencia y humillarte. A ti clamo y te suplico, porque dice tu palabra que es santo. Que perdonas al que a ti viene en tu ayuda. Es por eso que a ti clamo mi Señor. En mi amargura. Pecador, hay de caso a mi Señor. Él te llena de su amor, te da de su ternura. Y te invita a vivir a su mansión. Y sin duda te darán ganar don. Acepta amor. Y sin duda te darán ganar don. Te invita a vivir a su mansión. Pecador, hay de caso a mi Señor. Acepta amor. Acepta amor. Acepta amor. Aleluya. Gloria a Dios.